De verla en la pantalla ya me asusta, a mí te digo, ya de verla en la pantalla se dice que no va a estar acá, pero me asusta. Impresiona la dicha. Lo que le habrá pasado a la gente. Imaginate, estaban tranquilitos en un bar cuando empezó a aparecer cerca de las mesas. Bueno, pudieron obviamente moverla hacia el exterior para poder atraparla de alguna forma, ¿no? Se trata ni más ni menos que una víbora llarará que se desplazaba en el barrio Jujuy al 1300 que causó estupor en los clientes hasta que lograron sectorizar la circulación y una cuadrilla de expertos la trasladó al área municipal de Fauna. Durante el año 2020 se marcaron cifras históricas sobre la aparición de todo tipo de animales exóticos en la ciudad. Muchos de ellos lo hemos compartido, pero ahora apareció esta venenosa y peligrosa llarará. Sí, es una especie venenosa, es típica de la región, está en su hábitat. Y bueno, hay que obviamente tener las precauciones del caso. De todas formas, ante la duda, no tratar de identificarla o capturarla o acercarse. Lo mejor ahí es llamar al 103 y bueno, desde ahí lo van a guiar y van a ejecutar el protocolo. De todas formas, la cercanía al río lo hace su espacio también, ¿no? Ahí convivimos, estamos en el límite entre las personas y los animales. Bueno, notamos un incremento importante, sobre todo el año pasado, ¿no? Nosotros tenemos habitualmente entre 350, 400 o algunos años un poquito más de casos de animales no domésticos, animales silvestres, que se los encuentran vía pública, ¿no? El año pasado, 2020, fue un año en el cual esos números se dispararon. Tuvimos más de 700 casos y tiene una relación directa con la pandemia, ¿no? Donde las personas estaban recluidas y los animales, muchos, tomaron espacios que habitualmente no ocupan, ¿no? Así que el año pasado fue un año con mucha actividad de este tipo de sucesos. Y bueno, ahora ha bajado, va decreciendo la cantidad, pero bueno, siguen apareciendo algunos casos como este. ¿Y los números? Usted había mencionado más de 700, ¿no? Más de 700 en el 2020 y llevamos ya cerca de 300 este año, lo cual indica que vamos a estar con números similares, ¿no?